Hola, yo el fin de semana en mi confinamiento estoy colaborando con ciertas mascarillas. Como veis, tengo estas a medio hacer, probablemente me faltan estas, y el objetivo final es hacer una cosa como esta. Las mascarillas las estamos haciendo mis compañeras de postura y las profesoras, y las estamos entregando donde hace falta. Ayer se hizo una entrega a una residencia de mujeres partinas, y mañana recogen algunas para la policía local que las repartirá también donde hace falta. Saludos a todos y todas. ¡Ánimo!